Le pedimos al doctor que nos acompañe, por favor, para la ceremonia de clausura en el Presidium. De igual manera, le solicitamos al consejero ciudadano, al doctor Francisco González Vallejo, que nos haga el favor de acompañarnos en representación del Instituto de Transparencia. Y por último, a la maestra Rosana Ruiz Sánchez, la coordinadora de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la UDG Virtual, para dar por concluidos los trabajos de este simposio. Les rogamos, tomen asiento. Y le cedemos el uso de la voz al diputado José Luis Munguía, para que dé el mensaje final y de igual manera para que clausure este evento. Diputado. Gracias. Ha sido un día algo largo, pesado. Sabemos que tenemos aquí desde temprano. Pero estoy seguro, al igual que cada uno de ustedes, podremos coincidir en que ha sido un día muy productivo. El día de hoy hemos marcado un precedente favorable. El día de hoy hemos dado muestra de esa civilidad que la ciudadanía quiere ver. El día de hoy, el Congreso, junto con la propia Universidad de Guadalajara y el ITEI, nos hemos puesto a trabajar. Nos hemos puesto a trabajar en un tema muy importante, que es la seguridad. La seguridad que día a día, siempre todos los ciudadanos nos quejamos, siempre escuchamos la nota roja, lamentablemente con cuestiones no muy favorables. Este trabajo que hoy hemos realizado en conjunto con cada uno de ustedes, no va a quedar aquí solamente con este foro, no va a quedar aquí con cada una de las ponencias tan importantes de quienes nos acompañaron. El día de hoy habrá que darle un seguimiento puntual y es un compromiso, tal cual nuestra primera acción será el poder recopilar presentar cada una de las memorias de lo que aquí se vivió para en la siguiente edición de la Feria Internacional del Libro poder estar presentando el libro de cada una de las ponencias que aquí se vieron. Para mí es muy importante, además como presidente de la Comisión de Segura Pública, el poder ser una herramienta de trabajo y el poder estar consolidando cada uno de estos proyectos. Enhorabuena y muchas gracias. Los invito a ponernos de pie. Siendo las 19 horas con 5 minutos, damos por concluido este simposio que lleva por nombre Retos de Seguridad Ciudadana y el Mando Único Policial en Jalisco. Estamos de acuerdo todos en que se alcanzaron los objetivos y las metas planteadas. Muchas gracias. Buenas noches. Pues infinitamente agradecidos con todos ustedes por su paciencia. Les quiero explicar, si gustan tomar asiento o igual ya estuvieron mucho rato sentados, la dinámica de la entrega de las constancias. Estarán alrededor de seis mesas divididas por los apellidos para que por favor ubiquen su letra de su primer apellido y ahí en la parte de atrás les estarán entregando las constancias. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer su infinita paciencia y esperemos que en siguientes eventos que estemos trabajando de manera conjunta el Congreso del Estado, el ITEI y la Universidad de Guadalajara nos puedan estar acompañando. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches.